Así se vive una noche de agua aquí en nuestro queridísimo hospital, ya vamos de salida, pero esto, esto es como si, esta agua yo creo que se la tienen que llevar allá al sistema lagunario, porque está feísimo esto, allá los compañeros también que se les va a meter el agua hasta el laboratorio, pero no, gracias a Dios llegamos aquí con la virgencita, hasta aquí mi reporte en Joaquín, así se vive una noche de agua aquí en nuestro queridísimo